Hola Oldtubers, siempre ando buscando películas interesantes que me permitan hacer un vídeo que os traiga además cuestiones relacionadas con las que trata esa película. La verdad es que últimamente no hay muchas producciones de Hollywood, así que tenemos acceso a películas de procedencias diversas y esto nos enriquece un poquito. Quizás sea menos entretenido, pero desde luego sí nos da una perspectiva mayor sobre lo que se está haciendo en el mundo. Bueno, hoy me he fijado en una película titulada Cuobadis Aida de una cineasta llamada Jasmila Zvanik, que es Bosnia y que se ha acercado al conflicto de los Balcanes a través de una matanza terrible, la matanza de Svrenica, donde 8.372 hombres y niños y ancianos fueron asesinados y que es tratado en esta película como un ejemplo de lo que significó aquel enorme despropósito que es lo que llamamos la guerra de los Balcanes, no confundir con las guerras de los Balcanes que tuvieron lugar a principios del siglo XX. También se conoce como la guerra de la antigua Yugoslavia, en fin, sabemos de lo que estamos hablando. Inmediatamente se me ocurrió la idea de hablar de películas que estén ambientadas en otras guerras, digamos, menores. Toda guerra es terrible, sobre todo para aquellos a los que les afecta, pero digamos que lejos de las guerras mundiales ha habido montones de conflictos. En principio dices, bueno, las del siglo XX, pues te fijas al comienzo y en 1900, por ejemplo, estaba la guerra de los Boers en Sudáfrica, de la que no hay muchas películas que hablar. Se menciona, aparece un poco en el joven Winston, una película que contaba las andanzas del joven Winston Churchill, aparece también tangencialmente en Tracker, una película de 2010, pero la guerra de los Boers no es un escenario tratado por el cine. En aquel mismo año, 1900, tiene lugar la guerra de los Boxers en China, que es una rebelión de una especie de organización bien vista por la emperatriz china contra las delegaciones europeas e internacionales de todo el mundo, porque se suponía que se estaban llevando las riquezas de China. Eso acabó determinando 55 días de lucha en Pekín, que queda reflejada en la famosa película, protagonizada por Charlton Heston como el héroe de acción y por David Niven por el negociador. La película es suficientemente conocida. Vamos bien, pero de repente empiezan a surgir conflictos, conflictos, y bueno, la cosa desde la guerra del fútbol, que duró cuatro días, se la conoce también como la guerra de las 100 horas, entre Honduras y El Salvador, con la disculpa de un partido de fútbol de sus elecciones, pero con otros motivos, por supuesto, hasta el encadenado de conflictos desde Indochina, después Vietnam, o en el caso francés, Indochina, Argelia, etc. Y la verdad es que vamos a hacer una gran superproducción, así que dije, no, yo creo que lo mejor es hablar exclusivamente del conflicto de la guerra de los Balcanes, que ya tiene, porque fueron 10 años de tremendos enfrentamientos, y además tremendamente complejos, porque es una historia que viene desde muy atrás y que ha sido tratada en el cine con frecuencia, pero voy a hablar solamente de las películas que yo he visto, porque del resto, pues bueno, podría coger documentación, pero tampoco tengo manera de decir si una película es buena o mala, o está a favor de estos o aquellos, ¿no? Hay un buen montón de ellas, y por ceñirnos a la historia, digamos que es un conflicto que dura desde 1991 hasta 2001, nominalmente, aunque en realidad los conflictos fuertes empiezan en 1992. Y digo que esto viene de atrás, porque en realidad viene de... los mayores enfrentamientos vienen desde la Segunda Guerra Mundial, porque las fuerzas del eje deciden que va a haber un gobierno croata, y ese gobierno, los ustasi, van a ejercer una severa represión sobre otros pueblos de lo que conocíamos como Yugoslavia, fundamentalmente los serbios y los bonios. Aquello queda larvado, esos enfrentamientos, y estallan, ya digo, a partir de 1991. Durante mucho tiempo se mantiene la situación, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Tito, que ha agrupado a los que se enfrentaban a los nazis, toma el poder, pero Tito muere en 1980, y durante una década se van presentando enfrentamientos más o menos soterrados, hasta que con la desaparición de la Unión Soviética, en el año 91, cada país que formaba la antigua Yugoslavia decide montar su propia independencia, decide separarse de los demás, y en ocasiones viven una especie de temporada de cuchillos largos que recurren a la venganza y a la masacre más escandalosa. Nombres como Kosovo, o Bukovar, o Sberenitscha, o Sarajevo, o Mostar, se convierten en algo que no conocíamos y que de repente aparecen todos los días en las noticias. Bueno, pues ese conflicto alcanza fundamentalmente a las etnias mencionadas y también a los que practican una religión u otra, porque aquí tenemos cristianos, tenemos ortodoxos, tenemos musulmanes, y junto con las diferentes nacionalidades que cada uno de ellos tiene, está también la cuestión religiosa. Y así, bueno, pues nos encontramos con situaciones como la del sitio de Sarajevo, que duró cuatro años, una cosa tremenda, donde se hicieron famosos los francotiradores, que acabaron con multitud de personal civil, prácticamente el 90% de las víctimas de esta parte del conflicto fueron civiles, y luego matanzas como la de Sberenitscha, que es la que aborda Cuoba di Saida, de la que hablaremos más tarde. Pero bueno, ahora vamos con las películas, y cada una situada más o menos en su contexto. Trataremos de acercarnos, ya digo, a este conflicto extremadamente complejo y difícil, porque enfrentaba muchas posiciones, y ya digo, políticas y religiosas. La verdad es que es un lío, pero vamos a ver si nos aclaramos. Seguramente la película que más me gusta sobre este conflicto es En tierra de nadie. La primera que hizo Denis Tanovic, un cineasta bosnio, que trató de aportar algo de humanidad al conflicto. Es una película, digamos, pequeña, no muy cara, con pocos protagonistas, pero que refleja perfectamente el conflicto. Están en tierra de nadie, soldados, dos bosnios y un serbio, y, bueno, pues hablan de la guerra, cuentan cómo se han visto atrapados por la situación, pero el conflicto surge cuando uno de ellos pisa una mina, y no puede levantarse de aquella situación porque la mina estallaría, y sus dos compañeros tratan de hacer lo imposible para conseguir que ese sufrimiento se acabe, pero la situación es tremenda, y se olvida un poco la guerra para tratar de solucionar el drama humano que está viviendo ese personaje. Me parece una película fantástica, y en ese sentido de llamar la atención sobre la falta de humanidad de la guerra y cómo, al final, estas situaciones acaban alcanzando absolutamente a todas las personas, me pareció algo fantástico. Es una película de 2001. El propio Tanovic volvería poco más tarde también a este conflicto, haciendo un pequeño corto que se incluiría en la película conmemorativa del 11 de septiembre de 2001, aquella que reunía diferentes cineastas en vídeos que... o bueno, películas, trozos de película cortos, en definitiva, que duraban 11 minutos y 11 segundos. También volvería después al conflicto con una película titulada Circus Columbia, que es del año 2010, aunque en realidad aquí no habla del conflicto propiamente dicho, sino de los antecedentes, y cuenta la historia de alguien que vuelve a su pueblo, que se ha enriquecido y que viene con ganas de revancha porque no le trataron muy bien en su momento. Es la vieja historia de la visita de la vieja dama de Dürrenmatt, alguien que ha sido maltratado en su lugar y que ahora quiere venganza. Y, a través de la metáfora de esa persona que vuelve al pueblo, trata de representar justamente el conflicto, ese conflicto que viene acuñándose a lo largo de los años y que con el tiempo acaba estallando en 1991. La misma situación que en Tierra de Nadie, es decir, una cosa puntual que represente de alguna manera a la guerra, se refleja en la película Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa. Esta es una película con reparto internacional, Tim Robbins, Benicio del Toro, Olga Kurilenko... Bueno, todos ellos representan a cooperantes, gente que está trabajando sobre el terreno, tratando de ayudar a los civiles que se han visto arrastrados por este vendaval. Este es un grupo que se está especializado en conseguir agua y un día descubren que hay un cadáver en el pozo del que se nutre una comunidad y tienen que sacar ese cadáver porque, por supuesto, contamina el agua. El problema está en que no tienen una cuerda y la consecución de una cuerda para solucionar ese problema se convierte en un drama de proporciones increíbles. Otra vez, la cosa pequeña que representa el gran drama generalizado, en este caso, de esta guerra. León de Aranoa hizo aquí una película diferente a las habituales. Él había hecho familia, había hecho barrio, había hecho los lunes al sol y, de repente, se mete en esta película, que quizá no es una obra maestra, pero, bueno, y ya que estamos con Tim Robbins, digamos que hay una película de Isabel Coycet con Tim Robbins, La vida secreta de las palabras, donde la protagonista femenina también tiene una relación con esta guerra, pero ya aquí, en este caso, es algo tangencial. No se ve la guerra porque, en realidad, ocurre en una plataforma petrolífera, pero se escuchan los ecos. Otra película internacional, en este caso, hecha por un francés, el Ichuraki, es Las flores de Harrison, donde aparecen ya los reporteros. Aquel fue un conflicto que estuvo narrado prácticamente al detalle, prácticamente en directo, con la presencia de muchísimos medios internacionales que contaban qué es lo que estaba ocurriendo. En el caso de esta película, se habla del Harrison, del título, que es un periodista, está interpretado por David Strattain, que quiere dejarlo ya, que ha vivido demasiados conflictos, que está harto de todo esto, y que decide hacer su último trabajo en este conflicto. Y se va para allí y desaparece. Entonces, le dan por muerto, pero su mujer no se rinde, y Andy McDowell iba allí a buscar a su marido. Y esa búsqueda, a través de los territorios en conflicto, es lo que relata la película. Es una película que tiene bastante fama, porque está repleta de gente conocida, desde Adrian Brody a Elías Coteas, pasando por un desconocido entonces Gerard Butler. Y la verdad es que tuvo bastante repercusión, se presentó en el año 2000 en el Festival de San Sebastián, y consiguió el premio a la Mejor Fotografía. Siguiendo con trabajos internacionales, mencionemos Bienvenidos a Sarajevo, que es una película de Michael Winterbottom. Winterbottom es uno de esos cineastas que a mí me parecen fantásticos, porque siempre hacen películas diferentes. Unas mejores, otras peores, da igual, pero él se empeña en adoptar diferentes puntos de vista cinematográficos, y los tiene verdaderamente altísimos, y otros que no están tan bien. Digamos que Bienvenidos a Sarajevo es una película de tono medio, que habla de los periodistas otra vez, que llegan a Sarajevo, y que en este caso se empeñan en sacar adelante a una niña que estaba en un reformatorio, y que ha sido, bueno, por cuestión de la guerra, queda abandonada, y estos periodistas tratan de arreglarle la vida. También hay gente conocida, como Marisa Tomei, Woody Harrelson, Stephen D. Lane, pero no es una gran película, no es la mejor película de Winterbottom, que seguramente tiene como cima de su producción aquella adaptación magnífica del Tristan Sandi de Esther, que os recomiendo que veáis si es que no la habéis visto. Pero seguimos en el conflicto, y seguimos con gente famosa como es Angelina Jolie. Angelina Jolie quiso trascender su papel de actriz, y quiso hacer algunas películas. La verdad es que no le han salido muy bien, quizá porque no está dotada para hacer cine como directora, pero su primera película fue En tierra de sangre y miel, que abordaba justamente el conflicto de los Balcanes. Aquí un soldado serbio se enamora de una cautiva Bosnia, y el conflicto que tienen, digamos, étnico o religioso, acaba dañando su relación amorosa. Aparece Rade Servénica, que es uno de esos actores que aparecen en prácticamente todas las películas que se han robado sobre este conflicto, y es una cara bien conocida, aunque el nombre no diga nada. Y siguiendo con esto de las películas con gente famosa, pues mencionemos Tras la línea enemiga, que es esa película que todo el mundo ha visto, y que quizá no sabe muy bien si está ambientada en la Guerra de los Balcanes o no, porque es un conflicto un poco internacional. Ahí está Jim Hackman en un portaaviones, y ahí está Owen Wilson, que es un piloto que es derribado, y que cae prácticamente encima de una fosa común, y en el avión ha quedado la prueba, las fotografías de la existencia de esa fosa común. Efectivamente, los culpables de la matanza tratarán de acabar con su vida, le perseguirán, y él, como en las mejores películas heroicas estadounidenses, pues huye, recorre el mundo, sale de mil jaleos, y, por supuesto, al final Jim Hackman decide rescatar a su chico y manda allí sus helicópteros para que todo termine bien. Es una película ambientada en la Guerra de los Balcanes, pero digamos que, más allá de la denuncia de esa fosa común, no tiene un análisis medianamente serio sobre la situación. Y esto nos llevaría a otras películas realizadas por gente que conoce muy bien esa realidad. Abordemos ahora el caso de Mirkusturika. Este, seguramente, es el cineasta más discutido de todos aquellos que se han acercado al conflicto de los Balcanes, porque él ya es un personaje bastante discutido. Es alguien que nació bosnio y musulmán, su padre era musulmán, en consecuencia, él también lo era, pero con el tiempo acabó declarándose serbio, y con el tiempo acabó denominándose exclusivamente yugoslavo, y con el tiempo acabó siendo ortodoxo. Es decir, que ha ido cambiando de posturas, digamos, nacionalistas y también religiosas. Y la película que, de alguna manera, le define es la película Underground, una película tremenda de tres horas de duración, que viene justamente a explicar cómo es el conflicto de los Balcanes. Pero lo hace, obviamente, a través de metáforas. Tenemos a un trío protagonista, los dos hombres están enamorados de la misma mujer, pero uno de ellos, que es una especie de vividor que engaña a los demás, aplíquese ahí lo que cada uno crea que corresponde en el gran conflicto de los Balcanes, acaba encerrando a su amigo, mintiéndole para que no le haga la competencia, y durante mucho tiempo le va diciendo que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado y que él tiene que permanecer escondido, que ya se sacrifica a él por él. Y mientras tanto, por supuesto, seduce a la parte femenina del trío. Esto es una metáfora bastante clara en el reparto de las culpas en torno a esta guerra. De hecho, fue muy criticada esta película porque decía que efectivamente daba una visión muy serbia del conflicto, muy a favor de Serbia. De hecho, el propio Kusturika tuvo algunas acciones, como por ejemplo, asistir al entierro de Milosevic, que no le granjearon precisamente demasiadas amistades. Por otra parte, él junto con otros intelectuales europeos, decidió ponerse de parte de Peter Hanke, que también en su momento se había manifestado a favor de los serbios y que había sido por ello convertido en un apestado, aunque luego le dieron el premio Nobel. Pero bueno, antes Kusturika ya se había manifestado en ese sentido. Y luego, por ejemplo, se manifestó a favor de Putin, es decir, que parece un experto en crear amistades, entiéndase irónicamente, entre prácticamente todo el mundo. Pero su cine es magnífico. La verdad es que es magnético y lo ves y te sientes sumergido en él. Hay otra aproximación a este conflicto en la película La vida es un milagro, que es un poco más ingenua, diríamos, que cuenta la historia de un hombre que no acaba de creerse que el conflicto vaya a terminar convirtiéndose en una guerra, que su mujer acaba siendo ingresada en un frenopático porque el conflicto le lleva justamente a eso, que más tarde sale de allí y abandona al hombre porque se ha ido con otro hombre, mientras que su hijo es militarizado y convertido en soldado y el bueno de Luca, que es el protagonista, no entiende nada de lo que ocurre. Y esa perplejidad, ese desorden mental, yo creo que es lo que trata de reflejar Kusturika en estas películas. Ya digo que es, sin duda alguna, el cineasta más famoso, quizá junto con Tanovic, de todos los que han abordado estos asuntos y que de alguna manera nacen en ese mismo territorio. Tenemos algunos más, por ejemplo, Milcho Manchevsky, que es Macedonio. Macedonia es otra zona que aparentemente no estuvo en conflicto, pero estuvo a punto, al final de la guerra, de crear otro conflicto entre Turquía y Grecia, con lo cual, bueno, pues también es un sitio de cruce de culturas y donde los resabios de situaciones anteriores habían creado un caldo de cultivo muy peligroso. Bueno, el bueno de Manchevsky se dirigió Antes de la lluvia, que es una película bellísima sobre tres historias, son tres historias cortas, dos de ellas se ambientan en la antigua Yugoslavia, una de ellas en Londres, pero con gente que viene de ese territorio y que habla de las dificultades de encontrar la paz, el amor, el sosiego y definitivamente acabar con las armas. Es muy bonita visualmente y es muy bonita también en su mensaje. Además de esto, tenemos la película Sueño de una noche de invierno de Goran Paskájevic, que es un cineasta serbio que no alude directamente al conflicto, pero sí a sus consecuencias. Es la historia de un hombre que vuelve de la guerra, bastante indefinida su postura, se encuentra con una niña autista en el pueblo del que él salió y donde no es muy bien recibido precisamente y justamente la relación entre este hombre y esta niña es lo que documenta la película. Es cierto que es una película que se pierde en ciertas reflexiones bastante repetidas y que no es una película que te enganche y te lleve directamente al meollo de la cuestión, pero es una película verdaderamente interesante. Otra película curiosa es Avior, que es una película más guerrera que las anteriores. Está hecha por Pedra Jantonevic, que es un cineasta serbio y que contó con algunas estrellas internacionales como Dennis Quaid o Stellan Skargar o Natasja Kinski para la película. En esta ocasión se trata de un mercenario que va a la guerra de Bosnia porque hay que ganar dinero y una vez allí descubre los horrores a los que se está viendo expuesto y como la situación es absolutamente insostenible. La verdad es que es una película que está más del lado de la acción que de la reflexión, pero es una película interesante y en ese sentido casi podríamos decir que hay bastantes películas hechas por otra gente, entre ellos los españoles, que hablan de la guerra de los Balcanes. Ya hemos hablado de la película Un día perfecto de León de Aranoa, podríamos hablar también de Guerreros de Daniel Calparsoro, que es una película que habla básicamente también de la guerra. Estaría La línea de Saur que habla de un destacamento que se ve atrapado en circunstancias extrañas y donde prácticamente todos los que están frente a ellos son enemigos y contra ellos tienen que luchar. Es una película menos definida digamos políticamente porque sobre todo una película de acción. Hablemos ahora de otra película española que se aleja digamos de la ficción para entrar en lo que sería documento, pero en realidad está ficcionada. Se basa, hablamos de territorio comanche, se basa en un libro documental de Arturo Pérez Reverte. Un día de estos tendremos que hacer la bibliografía de Arturo Pérez Reverte. Pero bueno, digamos que Territorio Comanche es un libro en el que Arturo que estuvo en varias guerras y desde luego estuvo en los Balcanes ajustaba cuentas y contaba su peripecia y contaba la de su cámara por supuesto y al mismo tiempo pues hablaba de algunos otros colegas que en aquella guerra se comportaron de diferente manera. Es su visión, es su forma de ver las cosas, no entraremos a discutirla. En el libro. Luego, en la película que dirigió Gerardo Herrero la cosa se suaviza, no hay críticas ni reproches a los compañeros, hay simplemente la muestra de lo que pasaba allí y cómo los periodistas tenían que hacer su trabajo. Gerardo Herrero es un muy buen productor pero es como cineasta bastante deficiente, no tiene ese sentido de la cinematografía. Él sabe abordar buenos asuntos como productor pero no le sale la otra parte y aquí le pasa prácticamente esto. Immanuel Arias y Carmelo Gómez interpretan a los dos protagonistas. Si en lugar de ver la película lees el libro seguro que te vas a divertir más porque la cerrada pluma de Pérez Reverte ajusta cuentas con, no con elegancia a veces pero con efectividad casi siempre y ahí queda el detalle. Hay más películas internacionales como por ejemplo Volver a Nacer de Sergio Castellito que tampoco es una gran película. Adapta una novela de su señora Margaret Massantini que cuenta la historia de una mujer que escapa del sitio de Sarajevo y con su hijo recién nacido y 16 años más tarde vuelve allí con el chaval que ya está crecidito porque se va a hacer una exposición de su marido que había fotografiado el conflicto y ese reencuentro con la situación es lo que viene a contar esta película protagonizada por Penélope Cruz. Hay que reconocer que aquí se cae en ocasiones casi directamente en el ridículo por excesivo y por afán melodramático. Lejos de la documentación aquí lo que se pretende es contar algo de tirarse de los pelos que ya una guerra lo es sin duda alguna pero cuando uno aborda digamos artísticamente estos conflictos tiene que tener una visión digamos un poco menos no ya sesgada sino menos espectacular menos de grito y más de decir las cosas con concreción. Otra película estupenda sobre el conflicto es Bajo el sol del año 2015 que la hizo Darivor Matanik y que cuenta la historia de tres parejas una en 1991 es decir cuando empieza la guerra otra en 2001 es decir cuando acaba la guerra y otra en 2011 diez años después de acabar la guerra lo curioso es que las tres parejas están interpretadas por los mismos actores y actriz y eso da una sensación como de irrealidad pero lo que cuenta en cada uno de estos fragmentos es de una precisión escalofriante y la mala leche que tiene el director para denunciar las cosas que se suceden a veces cosas aparentemente sin importancia muy cotidianas pero muy profundamente estremecedoras pues la verdad es que merece mucho la pena yo mencionaría también la mirada de Ulises de Teo Ángelo Paulus porque es una película que se desarrolla en los Balcanes pero es una película fundamentalmente poética a través de los ojos de ese protagonista de ese Ulises que va buscando el camino a Ítaca y no lo encuentra a través de una película tremendamente reposada las de Teo Ángelo Paulus son películas para degustar con tranquilidad paciencia y emoción y aunque no hace hincapié en determinadas cosas la verdad es que la película merece mucho la pena y hablemos ya de lo que nos ha traído aquí es decir de Cuo Vadis Aida la película de Yasmila Esvania que se ha estrenado recientemente y que cuenta ya digo la matanza de Svrenica en la película lo que se ha optado es por centrarnos en el lugar donde estaban acuartelados los cascos azules de la ONU cascos azules que pertenecían al ejército holandés y que a través de la figura de una traductora que es la protagonista es la ida del título va a reflejar qué es lo que ocurrió en esos días terribles en que de repente aparecen allí las huestes de Miladich y dicen que van a arreglar aquello porque no se puede tener a la gente así y que les van a llevar a otra localidad en autobuses pero separados a los hombres por un lado y a las mujeres por otro todo el mundo intuye que allí hay un plan para acabar con alguien y por supuesto todo el mundo trata de defenderse y apelan a los cascos azules que la verdad tuvieron un papel verdaderamente bochornoso aquí no se trata de justificar pero se dice que en principio eran una fuerza muy reducida en segundo lugar eran todos los cascos azules menos los mandos gente muy joven chavales que se encontraban ante un conflicto así sin tener capacidad de respuesta de hecho alguno de ellos en la película comete errores de bulto que son que son luego abochornados por sus propios compañeros que igual corresponden a cuestiones que ocurrieron exactamente pero sí son representativas y lo que fundamentalmente se cuenta es la batalla de esta mujer por salvar a su marido y a sus hijos que en principio son candidatos a la ejecución consigue colocar a su marido en el grupo de los que van a negociar con Miladich y bueno pues cree que gracias a eso está a salvo pero sus hijos lo tienen más difícil y poco a poco va creciendo la tensión y poco a poco el espectador también se va angustiando porque sabe qué es lo que ocurrió allí lo decía al principio 8.372 hombres fueron asesinados por las fuerzas de Miladich y bueno pues aquello acabó como acabó y los cascos azules no hicieron nada y Aida pues tiene que cargar con las consecuencias la película está bien contada está puntuada por determinados momentos de gran tensión se supone que lo que se cuenta básicamente es verdad independientemente de que los detalles no sean los mismos y eso de verdad a pesar de que haya pasado tanto tiempo 20 años desde 20 y tantos en el caso de esta matanza 20 desde el final de la guerra nos sigue acongojando y nos sigue planteándonos si verdaderamente el ser humano puede ser tan despiadado puede ser tan terrible yo creo que es una película que merece la pena verse aunque ya digo que sabemos qué es lo que ocurrió no nos va a descubrir nada nuevo pero por una parte hace lo que el cine tiene que hacer es decir emocionarnos comprometernos hacernos sentir determinadas sensaciones y por otra parte es conveniente que estas cosas no se olviden y el cine me parece uno de esos medios perfectos para soportar la memoria de las cosas en este caso cosas terribles también nos gustaría poder soportar o disfrutar la memoria de las cosas agradables cuovadis aida porque la película tiene un título en latín pues la verdad es que resulta curioso pero llama un poquito la atención igual es lo que pretendía la cineasta en su momento hemos hecho un recorrido por este conflicto tremendo terrible sangriento se calcula que 200.000 personas perdieron la vida seguramente más pero son los datos oficiales y seguramente todavía tendremos oportunidad más adelante de ver otras películas que abordan este conflicto quizá nosotros acabemos yendo a algunas de esas otras guerras que decía al principio por un momento tuve la tentación de visitar pero aquí lo dejamos volveremos en un nuevo vídeo que esperamos que os guste hasta pronto